El día que nací yo, ¿qué planeta reginaría? Por donde quiera que voy, quema la estrella, me guía. Estrella de plata, la que más reluce. Porque me llevas por este carvario, llenito de cruces. Tú vas a caballo, por el firmamento. Yo, cieguecita sobre la tiniebla, a pasito lento. El barco de vela de tu padrío, me trajo a este puerto donde me desahogan los cinco sentidos. ¿Por qué me dijiste, camela, este payo? La nubecica mares, azmorona con la luz de rayo. ¿Por qué me pusiste tanta fantasía, si no hay quien junte ni un minuto solo? La noche y el día. Estrella de naca, déjame ser buena. Ví que me pongan en esto barrote, mi reloj de arena. Yo haré lo que mande el rey de los luceros. Y cuando el día que la lleve en presa, le diré, te quiero. El día que nací yo, ¿qué planeta regalaría? Por donde quiera que voy, qué mala estrella me guía.